Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este fukuzuke de papel y lo que es, es un muñeco japonés, un muñeco tradicional y para hacerlo vamos a necesitar una hoja cuadrada, acá la tenemos y lo primero sería marcar una diagonal, ya justo así, desdoblamos y ahora sí voy a comenzar o vamos a doblar de lado a lado justo así y ahora de arriba hacia abajo desdoblamos y a continuación vamos a llevar las cuatro puntas hacia el centro bien, después de tener esto, nuevamente vamos a llevar las cuatro puntas hacia el centro bien, después de tener esto vamos a girar, volteamos y si se dan cuenta tenemos una línea acá esta sería la diagonal, lo vamos a poner en esta posición no sé si se nota muy bien esa línea y ahí está y lo que voy a hacer es llevar estos dos lados hacia esa línea muy bien justo así ahora vamos a girar y desdobló esto y desdobló esto continuamos, giramos de nuevo y vamos a llevar desde este punto hacia el punto de acá y a la hora de doblarlo, este pedazo de papel se va a levantar por sí solo estaría acá así que solo llevo desde este punto hacia el punto de acá y marcamos ya a continuación lo único que tengo que hacer es llevarlo o doblar este triángulo de acá hacia atrás así que giro y doblo por estos dos puntos, ¿no? hacia arriba marcamos bien giramos y como ven ya tendría la forma del Fukuzuke y ahora vamos a agarrar un plumón y le vamos a dibujar algunos detalles primero vamos a hacer acá justo así y lo pintamos todo de negro bien acá hacemos uno similar en esta esquina un medio círculo bien a continuación vamos a unir esto de esta forma algo así y por último ya hacemos dos circulitos para los ojos y una boca como ven ya estaría terminado nuestro Fukuzuke de papel bueno, gracias por ver este video no olviden en suscribirse y dejarle su like no olviden en suscribirse lo que nos vemos no olviden en suscribirse nos vemos en la próxima si nos vemos en la próxima